A la inscripción de la festividad de Chutillos en la lista del patrimonio cultural y material lo que se ha hecho es actualizar el texto desde los orígenes de esta festividad que como hemos postulado desde el principio, tiene origen milenario es anterior a los incas y se remonta la cultura tarajara y lo que se ha hecho es además incorporar ya en la parte final todo lo que ha sido el proceso de inscripción en la lista del UNESCO hay una novedad más que me las reservo para la presentación pero tiene que ver con el hallazgo de una crónica que confirma la leyenda de la Sierra de Plata y sobre los tarajas, todo eso forma parte de este libro